La Ceuta International Symphony Orchestra ha programado un encuentro al que ha asistido el consejero de Educación y Cultura, donde ha presenciado los ensayos que están realizando para el concierto que ofrecerán el próximo viernes. Es uno de los principales valores que tiene la Fundación, en el sentido de que promueve, no solamente a través de la cultura, a través del arte, promueve ese acercamiento, ese espíritu de concordia que es, a fin de cuentas, el objetivo principal de la Fundación. Un encuentro que, según afirma el fundador de la orquesta, irá dedicado a los afectados de la guerra en Ucrania, entre los que se encuentra su violista, quien no ha podido asistir al evento debido al conflicto. De una manera le ponemos cara a la guerra terrible que se está liberando en Ucrania, una guerra que va más allá de intereses políticos, una guerra casi por la libertad, en ese sentido. Y nosotros estamos ejerciendo la libertad que, concretamente, un amigo ucraniano, por eso comento que le ponemos cara, que ha venido al aciso en ese sentido, pues no deja de ser una reivindicación de libertad, de concordia, todos los valores, todos estos asuntos, todos estos valores intangibles. Eduardo Hernández expresa la ilusión que sienten al volver a la ciudad autónoma de Ceuta y anima a todos los ciudadanos a asistir a este evento tan importante para ellos.